Y ahora tenemos con nosotros a Esther Blanca Rosado, por favor, que es tan amable. Ella es ingeniera técnica de telecomunicaciones por la Universidad de Málaga y pese a que su especialidad fue sistemas electrónicos, ha centrado su carrera profesional en el ámbito de la seguridad de la información. Su relación con la ciberseguridad ha sido fundamentalmente como técnica, porque también se tiene muy asociado como que las mujeres tecnológicas se dedican más a la parte de la gestión, pero es verdad que son menos, como decimos nosotros en el arco, que cacharreamos y que cacharreamos con equipos, pero también las hay. Bueno, y hoy tenemos, por lo que vemos en datos, una rara avis, porque es experta en ciberseguridad y además técnica y responsable de uno de los centros de seguridad de telecomunicaciones. Así que nada, bienvenida a Esther y deseando escuchar tu experiencia. Hola, ¿se me escucha, no? Ponemos la presentación de Esther. Muchas gracias. Buenas tardes, pues como me ha presentado mi compañera y amiga Silvia, pues yo soy Esther, soy ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad de Málaga y actualmente pues trabajo en Telefónica Tech. Telefónica Tech es la parte de Telefónica, pues que lleva a la parte de ciberseguridad, cloud, IoT, Big Data, inteligencia artificial y blockchain. Concretamente, yo estaría en la parte de ciberseguridad y si afino un poquito más, pues yo estoy en la parte de la vertical de operaciones. La vertical de operaciones se dedica, pues en la parte de Telefónica, que se dedica a ofrecer servicios a distintos clientes. En este caso sería un servicio de ciberseguridad o de seguridad de la información a un cliente que en este caso es el Servicio Andaluz de Salud, de lo que conocemos como el SAT. Bueno, acabo de decir que me dedico a la ciberseguridad, pero antes de hablaros sobre la ciberseguridad y las aplicaciones, distintas aplicaciones de ciberseguridad en las empresas, me gustaría quizás, pues también como ya ha hecho mi compañera Amalia, pues contároslo a través de mi experiencia personal, pues desde que yo fui una alumna de instituto y de repente pues elijo estudiar una carrera puramente tecnológica, en este caso Ingeniería de Telecomunicación. Por eso he querido estructurar un poco la ponencia en estas cuatro partes. En un principio voy a hablaros de cómo yo elijo una carrera puramente técnica, ingeniera. Después creo que ya por la presentación, esta pregunta yo creo que ya tiene respuesta, pero la voy a desarrollar si es que la especialidad que escogemos desde un principio, determina totalmente a lo que nos vamos a dedicar en un futuro, en nuestra vida profesional. Seguidamente pues hablaré un poco más, pues para mí el meollo de mi exposición, que es la ciberseguridad, ¿no? Y ya para finalizar pues terminaré pues con una serie de conclusiones y terminaré la exposición, ¿no? Vale, pues sin más dilación empiezo a contaros un poco pues cómo yo elijo una carrera técnica. Realmente no puedo decir que yo fuese una alumna con una clara vocación de ingeniera. La verdad es que lo que sí era una alumna que tenía una buena media, una buena media en COU, ojo COU. Y bueno, pues realmente yo ya estaba, sí, es verdad que estaba en una clase ya de ciencias puras y casi todos mis compañeros pues estaban escogiendo diferentes ingenierías. Una amiga mía pues estaba escogiendo ingeniería química, otra ingeniería de camino. Y yo dije, bueno, pues orgullo del empollón, vamos a meternos en escoger la ingeniería ahora mismo que más prestigio tenía en aquel momento, que era la ingeniería superior de telecomunicaciones. Y allí, bueno, pues me matriculó en un principio, pues sin ningún tipo de vocación. Yo creo que fue más un tema de la competitividad desde la cuna, que a veces traemos ya, que me matriculé en la Escuela Superior de Ingeniería de aquí de Sevilla. Porque yo empecé cursando, yo empecé estudiando aquí en Sevilla y cursé durante dos años la ingeniería superior en telecomunicaciones. Pero por cuestiones personales, bueno, realmente yo soy de aquí, de un pueblo de Sevilla, de Araal. Y claro, pues estudiar en Sevilla a mí me implicaba pues estar un poco más al arraigo y vigilancia de la familia, ¿no? Entonces yo quería volar y decidí a los dos años de estudiar, de estar cursando una carrera que me quería ir a cambiar de ciudad. Entonces elegí Málaga. En Málaga elegí una carrera técnica y la decisión tampoco fue... Ahora lo veo no fue muy acertada. El hecho de escoger una carrera técnica, pues más bien fue porque después de dos años cursando la superior, ir a Málaga significaba pues empezar prácticamente de nuevo desde cero. Y yo con 20 añitos me sentía ya un poco como estoy perdiendo muchísimo tiempo. Tenía una sensación como de fracaso. Y por qué no decirlo, un poco de deuda, ¿no? He estado dos años estudiando y ahora me voy a cambiar. Pero yo creo que eso tiene que ver un poco más con la deuda de los estudiantes de clases populares que sería cuestión de otra ponencia y otras jornadas, ¿no? Pero en fin, el caso es que acabo yéndome a Málaga y acabo eligiendo la especialidad de sistemas electrónicos. El hecho de escoger la especialidad de sistemas electrónicos, pues otra vez vuelvo a insistir en que mis elecciones no eran muy estudiadas, era porque ya que he perdido dos años en la superior, pues voy a coger por lo menos, esa espinita la llevaba, voy a coger una carrera dentro de las técnicas que sea complicada, ¿no? Pues sistemas electrónicos, cosa que no me arrepiento. La verdad es que después de la carrera me gustó muchísimo. Bien, pues el primer día que llego a una carrera técnica, porque esto no me pasó, es curioso, esto no me pasó en la superior en Sevilla, donde sí, la presencia femenina era minoritaria, pero no tan evidente como cuando el primer día yo llego a la clase de la ingeniería técnica y veo que somos unos 40 alumnos, y de esos 40 alumnos, pues cuatro éramos mujeres. Ahí es donde yo creo que empiezo a percibir por primera vez en mi vida, pues las consecuencias del sesgo y los estereotipos de género. Y sí es verdad que los primeros años, pues sí, noté un poco como los compañeros nos miraban como bichos raros, ¿no? Empezaban a considerar, no sé si entienden esta expresión, como si, como las chicas aquí sois como cascarón de huevo, ¿no? ¿Qué estáis haciendo aquí? Tendencia que se fue desvaneciendo, pues conforme íbamos avanzando en los años posteriores y la dificultad también iba avanzando, y yo creo que ya los alumnos, los chicos también se dieron cuenta de que la dificultad era la misma para todos y que ya, pues, ya no importaba, todos estábamos al mismo nivel. Un dato significativo y que sí quiero recalcar es que de los 40 alumnos que éramos en un principio, los últimos cursos eran 20 y largos, ¿no? Las cuatro chicas que empezamos terminamos, con lo cual ahí no estábamos tan cosificadas, ahí no estábamos tan lejos de nuestro ámbito académico, ¿no? Bien. Bueno, acabo de contar que hice sistemas electrónicos y esta afirmación me viene muy bien para encadenar el siguiente punto en el que hago esta pregunta. La especialidad determina totalmente, la especialidad escogida, ya no solo a la hora de escoger una carrera, sino también, pues, un ciclo superior. ¿Puede determinar totalmente a lo que te vas a dedicar después a lo largo de tu carrera profesional? Disculpadme que voy a dedicar. A mí mi experiencia me dice claramente que no, porque yo, pese a que yo soy titulada en sistemas electrónicos, en mi vida profesional ni de lejos he tocado un circuito electrónico. Vaya, me llegó mi primera experiencia laboral en el tema de ciberseguridad y de la seguridad de la información. Me gustó. Quizás ese hecho fue algo fortuito, pero la verdad es que es algo, un campo que me gustó y ahí he continuado. ¿Con ello qué quiero decir? Pues, no quiero ser determinante. Evidentemente, creo que las especialidades tienen su sentido facilitador y que puede ayudar muchísimo, pues, si un alumno o una alumna lo tiene claro desde un principio. Pero creo que sería bastante interesante y provechoso, tal vez, que desde el instituto se anime o se motive a las alumnas a que no tengan miedo a equivocarse, entre comillas, a la hora de elegir al principio una especialidad. Porque yo creo que estudiar una carrera técnica o un ciclo superior técnico hace que entremos en un mundo que está en continuo crecimiento y evolución. Y eso a los profesionales nos permite, ya esto lo ha hablado mi amiga, mi compañera Amalia, a los profesionales de las tecnologías, nos permite también agarrarnos a ese vagón y también evolucionar y crecer paralelamente junto con la tecnología. Y nos da la oportunidad de reinventarnos a lo largo de nuestras carreras y cambiar de sector y de campo, y no precisamente en detrimento de desandar el camino ya andado. Por eso yo creo que es bastante importante que se les transmita a las alumnas que no tengan miedo, porque creo que los estudiantes, en nuestro caso de ingeniería, tú también has contado tu caso, creo que ya en la carrera ya nos activan el botón de modo multidisciplinar y ya lo traemos de fábrica. Ya somos capaces, sin excesiva la dificultad de cambiar de campo o disciplina en este sector. Pues me gustaría seguir contándoos un poco acerca de la ciberseguridad. Mi contacto con la ciberseguridad o la seguridad de la información, exceptuando el último año que sí estoy desarrollando, pues quizás tareas más de gestión y coordinación, pues ha sido puramente y fundamentalmente técnico. Y a lo largo de todas mis experiencias como técnica, pues lo que sí he ido percibiendo es la importancia de la ciberseguridad, no solo en las empresas, sino en la vida diaria. Porque la palabra ciberseguridad creo que ha pasado de ser una palabra friki, sofisticada, rara, técnica, a formar parte de nuestra cotidianidad, ¿no? La ciberseguridad, en resumidas palabras, trata de proteger los datos o la información de una red privada, de una red interna, ¿no? Y estos datos, pues pueden ir, pues desde los datos de una pequeña empresa familiar, pasando por una gran empresa multinacional, hasta por qué no decirlo, pues los datos de un Ministerio de Defensa de una superpotencia mundial. Con lo cual, hasta aquí entendemos que los datos hoy en día y la información se han convertido en algo muy valorado, en un valor fundamental. Y esto, unido a que la ciberdelincuencia y los ataques no paran de crecer, hacen que sea de imperiosa necesidad que las empresas, ya no solo las empresas, sino que los gobiernos inviertan en capacidad de ciberseguridad, tanto a nivel de infraestructura como a nivel de recursos, ¿no? Y por ello la ciberseguridad hoy en día se considera parte integral y necesaria de cualquier empresa. Por desgracia, un ejemplo muy reciente de aplicación de ciberseguridad, pues lo tenemos ahora con la guerra en Ucrania, porque los ataques no solamente se están produciendo físicamente en Ucrania, sino que también son los ciberdelincuentes rusos a modo de protesta. Están aumentando los ataques, se han multiplicado e intensificado. De hecho, en mi equipo actual hemos tenido que incrementar las defensas contabilizando y registrando muchísimas más amenazas de lo común y hemos tenido que tomar las medidas necesarias precisamente para que esos ataques, y que así siga, por favor, no estén progresando y prosperando hacia las redes tan importantes que en este caso estamos protegiendo, que son las redes de los distintos hospitales, ¿no? Y es que la ciberseguridad, pues tiene muchísimos ámbitos de aplicación. Concretamente, durante mi bagaje profesional, pues he pertenecido a equipos de ciberseguridad, pues desde a un banco internacional, pasando por una universidad pública hasta una empresa metropolitana de abastecimiento de agua, ¿no? Pero todos estos ámbitos o empresas siempre han tenido o tienen un nexo en común desde mi PRC, y es que es la necesidad de proteger los datos y la información y, por ende, una mayor inversión en la mejora progresiva de la infraestructura de seguridad. Voy a dar un dato, por ejemplo, acerca de lo importante que ahora mismo está siendo la demanda de profesionales en el tema de ciberseguridad. Y es que en el año 2022, esto era un estudio de 2021, se preveía que se iban a necesitar un total de 29.000 profesionales formados en ciberseguridad solo en España y 1,8 millones en todo el mundo. Y es que hoy en día la ciberseguridad está de moda y ha llegado para quedarse. Y las empresas hoy en día, los profesionales de ciberseguridad, pues los están considerando como oro puro. Pues, por un lado, dada su escasez y, por otro lado, la alta demanda profesional, ¿no? Es como un nuevo activo estratégico para las empresas, ¿no? Son muchísimas diferentes aplicaciones las que nos podemos encontrar. Aquí yo he puesto como ejemplo, pues, estos cuatro amigos, ¿no?, que se dedican, pues, a uno trabaja en un CER, otro en un SOC. Y podríamos seguir bautizando distintas profesiones que abarcan y que pueden entrar dentro de ciberseguridad. Hacking ético, criptografía, respuestas a incidentes, programación segura, seguridad en la nube pública y privada. Profesionales actualmente demandados y, como ya he dicho, considerados como un activo estratégico por las empresas. Simplemente, en los próximos diez años, estos profesionales tendrán una demanda creciente y se prevé que esta demanda va a continuar en el tiempo. Con estos datos, poca motivación extra puedo añadir para que se motive, en este caso, a las alumnas que ahora están decidiéndose si estudiar una carrera técnica, pues que se decidan y apuesten por el mundo de la ciberseguridad. Puesto que me atrevería a afirmar que no les va a faltar el trabajo, pero ya no solo es por esto, sino que, además, creo que van a entrar a formar parte de un ecosistema laboral muy vivo, en continuo crecimiento y con la posibilidad de que exploren y que evolucionen e incluso se reinventen a lo largo de toda su vida profesional. Ya para terminar, me gustaría concluir, porque hasta ahora solo lo que estoy comentando son todos como tips positivos, ¿no? Evidentemente, el hecho del sesgo de géneros y el estereotipo de géneros, obviamente, es una realidad. Que no solamente en mi caso yo me he podido encontrar en mi carrera profesional, sino también en mi carrera académica. He comentado antes el ejemplo de cuando entré en Málaga en la carrera técnica, ¿no? Porque los estereotipos en torno al tipo de trabajo de profesionales van categorizados como un sector de hombres, ¿no? Es un hecho que las carreras de ingeniería, y en este caso las de, en mi caso las de informática, en general las de ingeniería, están tradicionalmente vinculadas a lo masculino. Y en mi carrera pues me he podido encontrar, pues, ni que hablar tengo de la brecha salarial que ya hemos introducido, de los estereotipos de género a la hora de los procesos de selección, de que las empresas todavía hay muchas que no incorporan políticas de conciliación, ni políticas en general que luchen contra la desigualdad de género. También a modo anecdótico, pues, a lo largo de mi carrera, y también compañeras me han comentado, pues, compañeros que evitan a toda costa tratar temas de importancia o relevancia con mujeres, aunque precisamente a lo mejor es una mujer la que les puede solucionar y la que mejor le va a contestar a sus preguntas, ¿no? Compañeros que todavía puede que en algún momento dado hagan algún tipo de comentario o juicio acerca de, a lo mejor deberías venir vestida de tal forma o... Eso lo he vivido yo en primera persona, y sé que compañeras mías también. Compañeros que te hablan de forma condescendiente y muy despacito, como si acabases de aterrizar en este mundo, y que se empeñan en explicarte absolutamente todo, ya no que tenga que ver con la profesión, sino ya con la vida en general, así, ¿no? Pero no quiero ser aguafiestas, y esto evidentemente es un hecho y es una realidad. Pero lo que también es una realidad y es un hecho es que este paradigma está cambiando, está cambiando y la mujer cada vez más está tomando su sitio en un mal categorizado sector denominado de hombres, ¿no? Como muestra os voy a contar, pues, dos datos de la empresa en la que yo trabajo ahora mismo. El CEO de una empresa, pues, es el máximo ejecutivo de la empresa, ¿no? En este caso, en Telefónica Tech, ahora mismo ese puesto lo ocupa una mujer. Y el último año mi empresa ha cerrado con un 33% de presencia femenina en puestos de administración y de alta responsabilidad. Nada desveñable el 33%. Evidentemente nos gustaría que ese porcentaje fuese muchísimo mayor, pero es bastante considerable con respecto a los tantos porcientos ínfimos de hace muy, muy poquitos años, ¿no? Por lo tanto, ya para terminar, entre que estamos en una época en donde las carreras TIC o TRIK están muy demandadas, la oferta laboral no para de crecer, y que aunque más lento de lo que desearíamos, el papel de la mujer cada vez toma más su lugar e importancia en las empresas y que éstas cada vez más se comprometen con políticas de diversidad y de desigualdad de género. No de igualdad de género, en este caso. No me queda más que añadir y recomendar vehementemente a que se les anime a las alumnas que destacan en tecnología que cojan este camino que yo y muchas de mis compañeras hemos elegido porque creo que no se van a arrepentir y creo sinceramente que es una apuesta ganadora. Sin más, me despido. Espero que os haya gustado mi exposición y, bueno, muchísimas gracias por su atención. Quédate, Esther, por si quieren preguntar. Gracias. Amalia, sube, por favor, porque, bueno, puede ser que se tengan preguntas sobre, bueno, la decisión de estas carreras o sobre las distintas vertientes que han tenido su experiencia. No sé si tenéis... Sí, ma. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Me parecen súper interesantes las experiencias que habéis comentado las tres y personalmente me parece que tenéis un mérito tremendo por las carreras que habéis elegido y la pasión que ponéis en contar a qué os dedicáis y en animar a las chicas a que estudien estas carreras. A mí me gustaría que me dierais algún titular así con el corazón. Es decir, si tú tuvieras que convencer a tu hija de que estudiara una carrera como la tuya porque está segura de que va a tener un futuro profesional muy óptimo en ella, o qué le dirías o qué argumentos utilizarías. Sobre todo lo digo pensando en cuando nos enfrentemos al alumnado al que le queremos transmitir los contenidos que nos estáis explicando aquí, tener esos argumentos de primera mano de vosotras. Muchas gracias. Bueno, yo que tengo hija además, si quiere empezar por mí. Yo como a toda la que... para hacer cualquier cosa siempre le digo es que si no lo haces tú, no hay otra que haga lo tuyo. Por ejemplo, lo que hemos visto del aprendizaje de la inteligencia artificial, si las mujeres no estamos ahí, es que no podemos aportar nuestra perspectiva de género. Si no estamos en la junta directiva, vamos a perder talento porque no vamos a señalar que esa chica que ha entrado tiene talento y puede hacer el trabajo. Es duro, es decir, ¿no? Todas hemos comentado un poco la parte de bonita y después también han dicho, esto existe, es decir, esto existe, las cifras son las que son y son por algo. Y puede darte un poco de reparo. Estos eran 40 y eran 4. Yo eran 120 alumnos y éramos 3 alumnas. En informática todavía baja más la media que en telecomunicaciones, por ejemplo. Pero es que tenemos que estar. Es que tenemos que estar como en todo. Entonces, si no estás, no vas a poder aportar. Y si no aportas, pues solo podrás señalar con el dedo, pero al final, ¿quién lo va a corregir? Hombres también estarán ahí. Entonces, tenemos que estar, aparte de, por supuesto, de que es una oportunidad y que esto está dirigiendo el futuro y tenemos que dirigir el futuro nosotras. Entonces, pues no nos queda otra. No sé, vosotras, ¿qué le diréis? Estoy de acuerdo contigo, Silvia. Y aparte, yo también le diría... Creo que está activado, perdón. Yo también le diría que el cambio empieza en nosotras mismas. Nosotras somos las que tenemos que generar este cambio. Pero sobre todo, no incidiría tampoco mucho en el hecho de que son mujeres. No, simplemente incidiría más en sus competencias y capacidades y las animaría precisamente por ese aspecto, en ese aspecto. Yo sí voy a comentar en línea de lo que dice Esther. Es que muchas veces incidimos demasiado en ese aspecto. De hecho, no hace mucho tiempo, en una iniciativa dentro de la empresa de este corte, Iniciativas por Igualdad de Género, me hicieron una pregunta y creo que la pregunta en sí ya estaba mal enfocada. A mí me preguntaron que yo como mujer, ¿cómo me había sentido sin un ingeniero, cursando estudios de ingeniería? Yo creo que la pregunta está mal enfocada porque yo como mujer no me siento diferente de un hombre ingeniero. No sé cómo se siente un hombre ingeniero. Yo he estudiado ingeniería igual que otros compañeros hombres que han estudiado ingeniería y que otras compañeras mujeres que han estudiado ingeniería. Entonces, yo no me siento nada. Yo he estudiado ingeniería y punto. Como otro estudia medicina, otro estudia... Entonces, hay que quitar ese estigma. También me lo he encontrado en mi propia empresa y también fue una mujer que me hizo ese comentario que tú no pareces ingeniero. El estereotipo, ¿no? El friki con la capucha ahí en el ordenador... Eso hay que desecharlo, eso hay que desterrarlo. Yo me he dedicado a esto y estos estudios tienen una componente tecnológica, como dice ella, fuerte. Entonces, entiendo que la parte que hay que fomentar y que hay que potenciar es que tengáis claro que hay que tener ciertas capacidades, hay que currárselo, ¿no? Son disciplinas duras, pero ya está. O sea, lo que hemos comentado antes, el hecho de que tú seas mujer no te va a impedir en ningún aspecto esto de... No, es que tú no tienes visión espacial. Ese tipo de cosas son estereotipos y son mentiras. Entonces, ¿qué te digo como mujer? Pues te digo lo mismo que le diría a un chaval que quiere ser ingeniero. Curratelo y adelante. Nada más. El sesgo y el estereotipo está en el que te mira, ¿no? ¿Tú cómo te sientes siendo ingeniera? Yo estudié ingeniería. No creo que me sienta diferente de ningún otro ingeniero hombre. Hay que desechar ese tipo de visiones que están, ya te digo, en el exterior, ¿no? Yo nunca me paraba a pensar que fuera diferente, como ha dicho ella, ¿no? Una vez superado ciertos hándicaps, ya en los últimos años de carrera, donde van quedando relativamente pocos, es que eso se diluye, ¿no? Entonces, estamos aquí currando a hierro para ser capaces de terminar esto con éxito. Y ahí ya, pues se diluye. Y en la vida laboral, lo mismo que he comentado antes, se diluye también. Tú te topas con buenos profesionales y con malos profesionales. Y deja de ser relevante el estereotipo de género, ¿no? Eso es lo que hay que vencer, ¿no? No nos sentimos diferentes, no somos diferentes. Tenemos o no tenemos más capacidades o más habilidades para determinadas profesiones como los hombres, exactamente igual. ¿Alguna pregunta? Almudena, desde el chat nos pregunta. Esther, me gustaría saber cuál ha sido el apoyo que ha recibido. El apoyo que he recibido en mi entorno más cercano, sin duda, mi hermana mayor, Delia. Siempre me ha apoyado muchísimo. Y gracias a ella, la verdad es que estoy donde estoy y he estudiado, la carrera que he estudiado. Y todavía sigue siendo un gran apoyo para mí. Gracias. 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 Gracias.